muy buenos días buenas tardes es un placer para mí dar la bienvenida a todas las personas que están acá autores autoras editora y todas las personas que están en el acompañándonos en este lanzamiento del libro por el derecho a comprender y mi nombre es juan manuel espinoza yo soy subdirector académico del instituto caro y cuervo como formamos parte de la red del lenguaje claro junto a muchas otras instituciones tanto de carácter universitario como de carácter público y tengo el rol de dar la bienvenida y de organizar un poco y contarles un poco acerca de la de lo que vamos a hacer primero vamos a tener las palabras del profesor leonardo altamirano de la universidad nacional de córdoba en argentina luego la presentación del libro por parte de la profesora betsy perafán presidente de la red del lenguaje claro de colombia editora académica del libro y obviamente profesora de la facultad de derecho de la universidad de los andes luego pasaremos a las preguntas y respuestas entre autores lo que ellos harán es como son múltiples autores que aparecen en el libro un autor hará una serie de preguntas para que otro autor vaya respondiendo y luego harán se seguirán turnando las preguntas y posteriormente cuando cerremos ese ese ciclo de preguntas abriremos el micrófono o abriremos el chat para preguntas del público muchas gracias de nuevo por estar con nosotros muchas gracias por su tiempo y vamos entonces a darle la palabra al profesor leonardo altamirano de la universidad nacional de córdoba en argentina profesor altamirano adelante muchas gracias para mí es un enorme gusto es una enorme satisfacción poder en primer lugar haber participado del proceso que que permitió la edición de este libro y en segundo lugar por supuesto compartir este momento este lanzamiento con ustedes la verdad es que yo he considerado al libro desde su primer desde que recibí los primeros borradores como una como una obra colectiva de las más ambiciosas y de las más importantes que se han escrito en la región sobre esta temática en argentina desde hace algunos años nosotros estamos trabajando también con las mismas preocupaciones y recorriendo los mismos los mismos senderos que ustedes están recorriendo y la verdad es que poder leer las reflexiones los trabajos de cada uno de los de los de los especialistas que han participado en la elaboración de los artículos ha sido para mí en primer lugar una gran un gran crecimiento personal y profesional y en segundo lugar bueno la confirmación de que no estamos solos es decir en la confirmación de que hay una preocupación que ya no es individual sino que ya es de una comunidad que hay una comunidad de profesionales que está pensando estos temas que está poniendo en práctica estos temas y que creo yo está poniendo en agenda social en agenda de discusión social esta preocupación por las personas que se acercan a los sistemas de justicia que ponen en manos de los sistemas de justicia a sus problemas y que merecen una explicación de la manera en que esos sistemas dan respuesta a sus problemas a sus preocupaciones si tuviese que destacar una virtud de la obra de esta obra colectiva es la pluralidad de miradas me parece que esa es la principal virtud profesionales con recorridos académicos muy diversos convergen en un mismo tema pero eso no lo hace repetirse en la reflexión sino que cada uno va confeccionando una mirada diferente y complementaria de este fenómeno de manera tal que el fenómeno es abordado de una forma multidisciplinaria que es como creo yo debe abordarse este fenómeno me parece a mí que en general el discurso jurídico ha sido muy etnocéntrico es decir las preocupaciones sobre las prácticas jurídicas solo han sido resueltas desde los dispositivos propios de la reflexión jurídica y a mí me parece que las prácticas jurídicas son muy complejas y que hay reflexiones que provienen de la ciencia del lenguaje de la historia de la sociología de la psicología de la semiótica que pueden complementar esa mirada y darle respuestas mucho más integrales a sus problemas así que yo celebro desde ya esa decisión metodológica y esa reflexión multidisciplinaria del tema del lenguaje claro una vez más agradecerle a Betsy y a todo el equipo que hayan confiado en mí para esta tarea, para el prólogo y bueno por supuesto deseando que podamos continuar interactuando, profundizar nuestra relación y bueno ofrecer nuestras experiencias y nuestras reflexiones para próximos trabajos así que muchísimas gracias por la oportunidad y bueno espero que disfruten muchísimo de la difusión del libro Profesor Leonardo Altamirano de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina muchas gracias por estas palabras pasamos entonces a la presentación del libro la hará la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Betsy Perafán, presidenta de la red del lenguaje claro de Colombia y editora académica del libro Betsy adelante por favor gracias Juan Manuel y gracias Leonardo por esas palabras también que desde el momento en que fuiste uno de nuestros pares lectores y luego autor del prólogo pues nos dieron mucho ánimo nos impulsaron más a seguir con la red, con ese objetivo que nos parece tan bonito y tan importante entonces pues en los meses, pero no gastarme más de cinco minutos puse alarma a contarles un poco de la historia de la creación de este libro hace ya tres años lanzamos o creamos oficialmente la red del lenguaje claro de Colombia en ese momento éramos cinco entidades, ya somos doce y creciendo y pues en ese momento todas las entidades y ahora pues igual todos estábamos desde antes desde mucho antes promoviendo el lenguaje claro estamos entidades del sector público, a las tres ramas del poder público del sector privado y también de la academia ya lo estábamos haciendo, solo que decidimos unirnos para reforzar pues este objetivo, esta estrategia y una de las actividades que decidimos hacer fue precisamente escribir este libro porque en las primeras reuniones lo que hicimos pues conocernos a fondo fue contarnos las estrategias, las reflexiones teóricas, nuestras investigaciones, nuestras propuestas pedagógicas todo lo que estábamos haciendo para promover el lenguaje claro al interior de nuestras entidades y también hacia afuera y era un ejercicio tan rico, tan interesante pues que no queríamos que quedara solo entre nosotros además que yo creo que en general me pasa como una ciudadana más que lo que conocemos de las entidades y sobre todo de las oficiales es que son lo que nos muestran los noticieros que generalmente las noticias es una cara de algo muy puntual que no es positivo y todas esas cosas tan bonitas, tan positivas no se muestran es muy importante entonces que la sociedad conozca para que también tenga confianza en sus instituciones decidimos entonces hacer un ejercicio similar al que vamos a hacer ahora lo que les contaba Juan Manuel de preguntas y respuestas porque empezamos entre nosotros a leernos nuestros capítulos y entre pares y hacernos preguntas, sugerencias, retroalimentación, comentarios ajustamos entonces los textos es decir hicimos un ejercicio de pares a nivel interno y después de eso ya pasó a la revisión de pares externos entre los que como les contaba estaba Leonardo y como les decía nos dio tanto ánimo que dijimos Leonardo hace nuestro prólogo y sigue con nosotros en esta bonita tarea y luego entonces de esa revisión de pares externos pues empezamos a pensar también en la necesidad de dar a conocer de una manera más amplia el libro porque si se fijan está escrito en cualquier orden se puede leer no hay un orden específico pueden empezar desde cualquier capítulo la intención con el orden que ven es de pronto vamos a enfocarlo con esas reflexiones teóricas iniciales y sobre todo producto de investigaciones pero más de tipo conceptual después ya esas de pronto que nos cuentan los autores sobre las intervenciones de lenguaje claro para promoverlo en sus entidades y después ya cerrar con propuestas pedagógicas para enseñar lenguaje claro sobre todo a los estudiantes de derecho futuros abogados un análisis un diagnóstico de lo que pasa en nuestra profesión no todos y no obviamente no el lenguaje claro no es exclusivo para los abogados ni es ni el problema de la falta de claridad es solo de los abogados pero muchas de las entidades que estábamos y sobre todo en la academia que estamos involucradas en la red pues tenemos ese interés por el ámbito jurídico y pues quieran todas las entidades así no hay abogados pues tristemente digo yo la mano del abogado están muchos de los documentos de las respuestas de derechos de petición y obviamente detrás de todo hay leyes hay sentencias y genera una cantidad de formatos por ejemplo que están escritos de manera confusa y como creemos que es la manera de cambiar esos imaginarios culturales sobre cómo describir un abogado y cómo de comunicarse en general un funcionario público también privado pues debe ser de una manera mucho más comprensible para el ciudadano también quisiera comentarles que hay un capítulo que pues no va a tener este ejercicio de respuestas y preguntas en este momento que es el de Alexander Sánchez Alexander no pudo acompañarnos ni ahorita en esta conexión ni pudo mandar su pregrabado por una situación de salud familiar entonces pues nuestro saludo también cordial y nuestra buena energía para Alexander y su familia entonces ya no quería dejarlos de todas maneras sin hablar muy brevemente de la idea de su capítulo invitarlos a leerlo y es que se centra mucho en el lenguaje claro en la escritura jurídica sobre todo en las investigaciones y creo que es un punto importante que a veces descuidamos en la academia y es que los informes de investigación no los entienden las personas sobre las que hablamos informes sobre investigación de la desigualdad en Colombia del desplazamiento forzado de la situación de los indígenas pero póngale un texto de eso en forma de investigación a un indígena a un desplazado por la violencia y va a decir no entiendo y se supone que están hablando de mí entonces pues ya se me acabó el tiempo y no quería cerrar sin invitarlos a leer ese capítulo y ya seguiremos conversando en un rato con el ejercicio que les proponemos muchas gracias a todos por estar acá Betsy, muchas gracias ahora pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas entre autores comenzaremos con Claudia Escandón directora de la maestría en Derecho de la Universidad Icesi en Cali quien estará conversando con Ana María Rodríguez egresada del programa de Derecho de la Universidad de Los Santos Claudia, Ana María, adelante por favor Buenas tardes muchas gracias Juan Manuel muchas gracias a Betsy por todo lo que nos ha apoyado en este proceso pues sí, tuvimos esta maravillosa oportunidad de leer al principio algunos de los capítulos y para esta oportunidad nos hicimos como la nos tomamos como la misión de leer otros capítulos y para mí fue muy valioso porque no había tenido esa oportunidad de revisar el capítulo de Ana María y de los otros dos autores y después de realizarlo me surgieron dos preguntas el capítulo se trata sobre una experiencia del lenguaje claro en el consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes y es resultado de una metodología de investigación acción y acción participativa en esta metodología se permitió observar también el lenguaje no verbal de usuarios y de estudiantes del consultorio jurídico sobre eso me surgieron dos preguntas después de finalizar el capítulo ¿qué puede generar oscuridad en este tipo de lenguaje y qué pautas se pueden seguir para que este tipo de lenguaje ayude a una mejor comprensión? Bueno, hola buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos gracias Claudia por tus preguntas sobre la primera pregunta lo que puede generar confusión en el lenguaje no verbal en este escenario en particular en el consultorio jurídico puede ser producto de los nervios del estudiante del consultorio jurídico o que la falta de claridad conceptual que pueda llegar a tener el estudiante estos factores pues pueden conllevar a que el mensaje no se transmita de una forma clara y efectiva al usuario la armonía entre lo dicho y lo expresado permite generar un ambiente de tranquilidad y seguridad para el usuario en nuestra opinión un ambiente cómodo lleva a que el usuario pueda entender más fácilmente y sienta la confianza de preguntar lo que no entendió sobre la segunda pregunta nosotros en el capítulo pusimos varias pautas al final hay una tablita con diferentes recomendaciones tanto para el lenguaje no verbal como para el lenguaje escrito como para el lenguaje oral en particular por ejemplo las más relevantes en este caso son organizar las ideas al hablar e ir al grano explicar primero la idea principal y después hablar de los detalles segundo escuchar activamente que es lo que dice el usuario para evitar que se sienta incómodo y además para no hacer no repetir la información tercero buscar una armonía entre lo que el estudiante está diciendo o el abogado está diciendo y los movimientos como se expresa como gesticula quinto que el estudiante no se exprese con movimientos bruscos o intempestivos porque esto pues puede generar que el usuario se siente incómodo y finalmente que a partir de su comportamiento el estudiante le permita al usuario entrar en un ambiente de tranquilidad y confianza para que le confíe y le dé toda la información necesaria entonces gracias a este ejercicio también de leer tu capítulo nosotros tenemos una pregunta para ti y es en tu ejercicio del capítulo una de las mayores preocupaciones que surgió fue si el estudiante del curso de derecho comercial entendía el lenguaje técnico que estaba empleando entonces ¿cómo lograr que los estudiantes dentro de la competencia de comunicar se preocupen por asegurarse de que el usuario que no tiene pues ningún conocimiento técnico en el área de derecho entienda el mismo significado y contexto que el profesional del derecho le está diciendo le está contando gracias Ana María bueno pues yo después de terminar el capítulo y de reflexionar en las conclusiones creo que la más valiosa que me lleve fue efectivamente que muchos de los problemas que tenemos en la claridad del lenguaje vienen desde esa educación que nosotros los abogados hemos tenido tradicionalmente está bien que no solamente los abogados hacemos parte de esa comunicación pero sí podemos determinar que en su mayoría muchos de los documentos que se producen en las entidades públicas son de autoría de muchos abogados y de pronto también cuando podemos ver esos juicios audiencias pues vemos esa comunicación oral en mi caso en el curso efectivamente pues surgió esa preocupación porque no tenía un criterio de evaluación en una actividad pedagógica que era un juicio oral y uno de los criterios de evaluación era si el estudiante usaba el lenguaje de la materia cuando me senté como a calificar a reflexionar sobre esto me estaba dando cuenta que yo venía replicando algo que tal vez a mí también me valoraron y es que muchas veces en las exposiciones los profesores decían pero no hablaste como abogado fue muy buena tu exposición pero te faltó usar los términos jurídicos apropiados entonces digamos que el problema central me di cuenta que no era eliminar el criterio sino hacer conciencia de que ese lenguaje está allí que es técnico que tal vez no lo podamos eliminar pero si nuestros estudiantes y nosotros desde la academia nos empezamos a preocupar para que ellos sean conscientes de que es un lenguaje que ellos desde ahora deben empezar a comprender pero también a trabajar como tú lo dices en tu pregunta para que no solamente quedemos hasta allí en el curso y que ellos entiendan y puedas obtener una buena nota sino que ellos puedan luego hacer ese ejercicio con su cliente con el ciudadano con las personas que se están comunicando entonces realmente yo creo que mi principal conclusión como te decía es que el trabajo de la academia en este momento y de la educación jurídica es trabajar para que nuestros estudiantes también comprendan porque muchas veces nosotros hablamos usamos términos y ni siquiera esperamos que ellos de verdad se apropien de esos conceptos sino que los repliquen los reproduzcan los repitan entonces yo creo que no tengo una respuesta exacta para decir cómo lo van a hacer sino que estoy como abonando el camino para que ellos en un futuro así como nosotros como profesores nos hemos preocupado por esa comprensión pues ellos también se empiecen a preocupar por el derecho a comprender de las personas con que se están relacionando Claudia, Ana María muchas gracias pasamos entonces a Betsy quien le estará haciendo preguntas a Julio Bernal investigador del Instituto Caro y Cuervo gracias Julio mi pregunta para ti es que tal vez la definición del lenguaje claro más reconocida en el mundo es la que propone Plain y ustedes pues la citan en el capítulo la menciono como está una comunicación está en lenguaje claro si la lengua la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita comprende lo que encuentra y usa esa información entonces mi pregunta para ti es ¿qué elementos nuevos o adicionales involucra la definición o las dos definiciones más bien que ustedes proponen en el capítulo? Gracias Betsy bueno en primer lugar la estructura del escrito o de Plain pues no está diseñado digamos lexicográficamente como una definición porque empieza diciendo una comunicación después está en condicional dice está en lenguaje claro sí la lengua entonces digamos que ya estructuralmente no está definida o sea no está construida como una definición sin embargo pues uno podría inferir lo que dice allí eso es lo primero lo segundo es que nosotros quisimos hacer un recorrido en donde había varias preguntas entonces ¿qué es? es decir ¿qué es el lenguaje claro? o sea primero ¿a qué aplica? ¿qué lo caracteriza? ¿y a quién está dirigido? ¿sí? entonces cuando nosotros nos hicimos esas preguntas identificamos que había dos acepciones no solamente una entonces ya no solo porque ahí dice una comunicación claro la pregunta es una comunicación y ahí identificamos que había dos dos posibilidades de esa comunicación una que es un estilo textual es decir algo escrito ¿sí? como se presentan documentos y lo segundo es una práctica comunicativa verbal claro entonces uno dice pero si ya está ya en plane ¿para qué se ponen a eso de dividirlo en dos partes? pues esto es muy importante para poder orientar clases para poder comprender y para poder generar pues los documentos o la interacción verbal entonces después nos dice que está en lenguaje claro si tiene una estructura y los diseños son tan claros que ya especifica cuando uno habla con otra persona no tiene un diseño ¿sí? entonces eso significa que ahí el diseño sería para algo gráfico o para algo escrito mientras que mientras que en la oralidad no hablaríamos de diseño entonces lo que quisimos hacer fue separar eso ¿no? entonces ¿qué es? un estilo textual ¿a qué aplica? a documentos producidos en distintas entidades del país entonces tratamos de aplicarlo ya específicamente digamos para función pública o documentos que son para el servicio público y qué lo caracteriza pues contenidos y estructuras concretas y un diseño adecuado ¿a quién va dirigido? pues a los clientes a las personas a los usuarios entonces aquí partíamos de estilo textual en el segundo caso es una práctica comunicativa ¿a qué aplica? a intercambio verbal entre entidades y personas ¿qué lo caracteriza? cordialidad respecto y concreción es decir en el primero hablábamos de algo más que tiene que ver con lo estructural con el diseño y en el segundo ya es una actitud y una disposición de relación con las personas ¿y a quién está dirigido? pues a funcionarios de entidades y a los ciudadanos entonces digamos que es muy fino lo que está ahí pero en realidad es un recorrido diferente y eso implicaría actividades y acciones diferentes si uno dice voy a dar una clase o voy a generar una política en la institución es diferente hacerla con textos o a formar personas para que atiendan directamente a los usuarios entonces digamos que lo que hicimos fue especificar y escribirlo ya desde pues desde desde la lexicografía además de eso hacemos una reflexión en el texto más desde la lingüística y por qué es importante hacer estas definiciones eso sería básicamente Betsy y los que nos están oyendo entonces creo que que ahora me toca a mí hacerte la pregunta bien entonces bueno tu texto es sobre educación jurídica en lenguaje claro es un texto que nos muestra cómo formar a los a los futuros abogados del país y cómo sensibilizarlos y formarlos en diferentes momentos desde desde el habla desde la quinesis desde el cuerpo y también desde actitudes ¿no? o sea hablabas en tu texto que en algún momento habían ido a la clase pero cuando fueron a un parque y escucharon a la gente del parque como que dijeron uy o sea mi idea es diferente a cómo se concibe el mundo respecto a la ley ¿no? y ahí me surgió la pregunta entonces ¿cómo formar desde el lenguaje claro específicamente el ámbito jurídico en empatía ¿sí? empatía pensada como un sentimiento moral ¿por qué hago esa pregunta? cuando hay posiciones personales de los estudiantes de muchas veces superioridad prepotencia no reconocimiento o no aceptación de la diversidad una disposición impositiva o ignorancia o falta de interés de la realidad social del país ¿sí? o sea no digo que eso sea 100% pero de lo que leí ahí podría inferir que hay cosas de esas y además de eso predominan tres grandes como intereses por tener poder por tener dominio y por el reconocimiento o la autoimagen prestigiosa y eso no solamente lo digo por los estudiantes sino por miles de estudiantes de derecho que ahora dirigen el país y que tienen esos tres ejes de acción entonces la empatía allí en la formación esa es la pregunta gracias Julio por la pregunta porque la verdad es un tema que me interesa muchísimo desde hace bastantes años he estado trabajando en la empatía tema que no solo me preocupa sino que me ocupa todo mi trabajo porque precisamente mi capítulo lo que cuenta son experiencias propias de propuestas pedagógicas para promover la empatía en términos de lo que queremos lograr con el lenguaje claro entonces son varias actividades entonces no alcanzo a contarlas en los tres minutos que tengo pero sí ilustrar brevemente y contarles pues que sobre todo lo de actividades de extensión y de investigación extensión es decir salirnos del salón que sean mucho más reales mucho más de búsqueda de empatía de sentimientos de trabajo en equipo de colaboración solo ilustro con algo muy breve una experiencia muy puntual es el el picnic en el parque ¿no? saco a mis estudiantes ya a punto de terminar la carrera de derecho y antes de eso hemos hablado de un tema como por ejemplo linchamiento de ladrones ¿qué piensan? a mí me sorprende que a punto de graduarse como abogados están de acuerdo la gran mayoría con el linchamiento a los ladrones ¿no? con la justicia por mano propia salimos al parque hacemos picnic mantel de picnic comida de picnic nos sentamos en círculo dejando espacios para que quien vaya pasando entre generalmente pues en el parque Espinosa que queda la esperita de la universidad de los andes los que ahí son vendedores ambulantes vendedores informales se unen se acercan y el compromiso es que pueden coger lo que quieran comer lo que quieran con nosotros siempre y cuando nos cuenten qué opinan es que entran en conversación entonces un diálogo muy bonito entre los estudiantes los vendedores informales o otras personas que están por ahí y comenzamos a hablar del tema y es muy interesante pues además porque obviamente son pocas las oportunidades que tienen los estudiantes para conversar con personas que no son abogadas estudiantes de derecho como parte además de la clase entonces el ejercicio ahí lo leerán un poco más en el capítulo de lo que generan los estudiantes esa conversación con gente que no ha estudiado derecho otro frente a investigaciones lo ilustro también con una metodología que usamos mucho desde hace más de 20 años en los andes que es el aprendizaje basado en problemas o PBL por sus siglas en inglés y es que siempre activamos el conocimiento de los estudiantes o empezamos a aprender con una situación problemática auténtica es decir real o basada en hechos reales ellos investigan ellos recogen información lo interesante lo que cuestiono de la metodología que hasta ahora que estoy en modo lenguaje claro desde hace pocos años es que empecé a caer en cuenta de eso y es que ¿de qué sirve todo ese ejercicio? si al final lo que les pedimos que entreguen para calificar es un documento para el profesor lo que contaba hace un momento Claudia Escandoni desarrolló en su capítulo es que lo que les pedimos finalmente es que o el estudiante cree que lo que quiere el profesor es que le cuente qué tanto investigó qué tanto cita qué tanto lenguaje técnico domina qué tan enredado su vocabulario ese imaginario de la tal elegancia yuris de los abogados elegancia yuris que yo creo que está mal entendida y pues entonces claro toda la gracia del ejercicio se pierde no yo les pido entonces hay ejemplos en el capítulo de ejercicios de situaciones problemáticas donde les pido que le hablen sean videollamadas sea por escrito según la dinámica según el contexto de la situación que se comuniquen al joven que le hizo la pregunta en Transmilenio al alcalde porque pues también diferentes tipos de públicos decir que se comuniquen directamente o le den la respuesta de lo que ellos creen cómo se resuelve el problema al ciudadano que necesita resolver esa inquietud y también para terminar cuento algunas varias actividades más de juegos para tomar conciencia del cuerpo como el contacto visual entonces el juego de mirada o la carrera en cámara lenta para tener conciencia de cómo es nuestra postura corporal cuando estamos dirigiéndonos a una persona entonces que no se hace a un lado que creo que a todos nos molesta cuando vamos a una entidad y nunca nos miran a los ojos ni siquiera la postura corporal es de atención hacia nosotros porque están diligenciando datos en un computador bueno es decir hay una cantidad de ejercicios que precisamente lo que quieren es también llevarnos a creer más que nuestra profesión es de vocación de servicio que tomamos conciencia y cambia entonces esas ideas que como bien dices Julio hay sobre lo que significa ser un abogado y esa prepotencia frente a un conocimiento termino ahí por el tiempo muchas gracias Juan Manuel y Julio gracias Betsy Julio, Betsy muchas gracias pasamos entonces a la segunda parte a la tercera ronda de preguntas perdón donde Mónica Rosero egresada de la Universidad de los Andes hablará con Daniel Bejarano investigador del Instituto Caro y Cuerro muchas gracias Juan Manuel bueno yo realicé la lectura del capítulo de Daniel denominado la relación entre estado y lengua a lo largo de la historia de Colombia en este capítulo pues se realiza una narración histórica respecto a cómo se han relacionado el término del lenguaje claro con la lengua con nuestras entidades estatales nuestros diferentes gobiernos en el país y se realiza dentro de las propuestas una que decide exponer a la ciudadanía al hecho de que el lenguaje les permite acceder a diferentes esferas de la vida social a las que normalmente no tienen un acceso tan claro sin embargo pues yo identifico en esto que quizás podría existir un riesgo de que las poblaciones cuando evidencian estas dificultades o estos obstáculos comunicativos se vean forzados a cambiar su sistema de comunicación por lo que las preguntas que tengo para Daniel son ¿cómo considera que el estado colombiano debe modificar estos paradigmas para que sus instituciones sean las que se aproximen a la comunicación de las poblaciones de forma efectiva sin que sean las poblaciones quienes terminen cambiando y también pues de esta misma manera si considera que el lenguaje claro pone en riesgo la concepción de la lengua como un instrumento de reconocimiento de identidad en la medida en que plantean muchos casos la homogeneización de los conocimientos en los intercambios comunicativos cordial saludo a todos los saludo desde la distancia los acompaño en este evento de lanzamiento del libro de la red del lenguaje claro y me gustaría empezar muy brevemente dando respuesta a las preguntas de la autora Mónica Rosero primero sobre cómo el estado colombiano debe modificar los paradigmas para que las instituciones se aproximen en términos de lenguaje a las poblaciones esto desde el punto de vista del estado y de lo oficial se logra a través de política pública básicamente la política y la ley de lenguaje claro ya es un precedente importante en esa vía de manera que en lo que se debe trabajar es en el cumplimiento en la trazabilidad del cumplimiento de esta ley la garantía de cumplimiento de esta ley esa sería como la vía sobre la cual actuar ya existe la ley hay que comprobar que se cumple y que se sigue a cabalidad por parte de las instituciones que están adelantando esfuerzos reales y comprobables porque su lenguaje se aproxima un poco más a las poblaciones en segundo lugar sobre si el lenguaje claro pone en riesgo o no la concepción del lenguaje como instrumentos de reconocimiento e identidad colectiva al buscar de alguna manera homogeneizar el intercambio comunicativo con el otro prefiero que la palabra clave aquí es homogeneizar y de alguna manera lo que se busca es hallar un punto o un término medio para garantizar la inteligibilidad de las partes funciona desde el punto de vista lingüístico como dos comunidades distintas dos grupos de usuarios de la lengua completamente distintos con prácticas y saberes propios para el uso de la misma lengua que necesitan entrar en interacción por distintas razones por intercambio de intereses en fin necesitan interactuar y para poder interactuar ya que tienen códigos de alguna manera distintos característicos con sus detalles específicos cada uno lo que necesitan es llegar a un punto medio un sistema que permita encontrar un punto de encuentro y esto se logra a través de la normalización o de un poco de la estandarización del mismo código lo que vendría eventualmente a surgir es como una propuesta de lenguaje intermedio que tome características de la primera y de la segunda parte de las partes que interactúan y que al tomar características de una y de otra lo que genera es un sistema un poco híbrido que resulta siendo comprensible para ambas partes en la medida en la que se alimenta de lo mejor de cada una un poco en esa vía es a lo que se apunta a mí me gustaría también hacer una pregunta a la doctora Mónica Rosero con respecto a su capítulo sobre lenguaje claro como instrumento de la inclusión social me parece una buena propuesta y en algún momento hace mención del problema que supuso para comunidades y lenguas indígenas el tema de la negociación de los acuerdos de paz en La Habana con las FARC entre las FARC y el gobierno y destaca que este texto digamos de los acuerdos carece de cierta claridad y ha hecho difícil la traducción del español a lenguas de los mismos acuerdos mi pregunta va un poco en la vía de ese ejercicio de la traducción desde el español a lenguas se habla un poco de que si hubiese el lenguaje claro en español hubiese sido lo suficientemente sencillo para facilitar la traducción pero me preguntaba un poco en la vía de si esta práctica pensada en esa vía pensada desde el español hasta las lenguas no sigue siendo una práctica de alguna manera opresora si se quiere centrada en el español y me hace pensar en el lenguaje claro aquí en Colombia por lo menos como una práctica monolingüe una práctica orientada desde el español lo cual de alguna manera sigue extendiendo esta idea de que por más lenguas que haya en el país y más diversidad lingüística que exista el español siempre está en un lugar de privilegio un poquito más destacado que las demás entonces me pregunto si el lenguaje claro en sí mismo no es excluyente en Colombia por su nacimiento y tratamiento desde el español y si se podría pensar en el lenguaje claro para las lenguas indígenas de Colombia y sus comunidades muchas gracias por su atención gracias Daniel bueno respondiendo a la primera pregunta que plantea considero que el lenguaje claro en Colombia no se puede considerar excluyente incluso si en la mayoría de casos lo hemos abordado desde el español mayoritariamente porque lo cierto es que el lenguaje claro no tiene un carácter de responder a las lenguas no se trata de que sea monolingüe ni bilingüe ni pues que se asocie directamente con un idioma sino que justamente por las características que hemos encontrado en el lenguaje claro se refiere más al estilo de la comunicación lo que busca es que la lengua en su estructura y en su forma comunicativa sea suficientemente clara para que el público al que está destinado se comprenda la comprenda perdón y en esta medida pues no necesariamente va ligada a la comunicación en un idioma porque en cualquier idioma que se comunique pues debería poderse establecer este criterio de claridad de tal manera que la persona o el público al que vaya dirigida la comunicación sin importar si es hispanohablante o no comprenda la información que se le está proporcionando y pueda implementarla de hecho pues también el lenguaje claro ha sido abordado en otros países en otros idiomas plane es una muestra de ello entonces respondiendo también a la segunda pregunta pues consideraría que si se puede pensar en implementar el lenguaje claro para las comunidades indígenas de Colombia en sus propias lenguas entre ellos que digamos que esta es una propuesta que como la estamos planteando la hemos tratado nosotros como hispanohablantes pero puede tener difusión a diferentes idiomas y el límite para eso no estaría en la lengua que se abre muchas gracias Mónica Daniel muchas gracias pasamos entonces a la ronda de preguntas entre el profesor de la Universidad de los Andes Henry López de la Facultad de Derecho y la profesora de la Universidad de AFID Paulina Lleves si comienzo yo comienza Paulina comienzo yo bueno buenas tardes para todos muchas gracias por asistir a este evento y recomendarles de paso que compren el libro el texto de Paulina y Sonia Paulina Lleves y Sonia López trabaja ellas trabajan sobre el consultorio jurídico de la Universidad de AFID e hicieron un análisis de la manera en que los estudiantes redactaban los conceptos y las respuestas a los usuarios que se acercaban al consultorio jurídico y realmente me parece un texto súper interesante digamos para mí fue una revelación de muchas cosas digamos desde un análisis lingüístico como se puede lograr y todo lo que muestra yo soy abogado entonces pues la parte lingüística no en mi experticia y pues es un tema maravilloso digamos creo que ahí hay una cierta fascinación en torno a eso y muestran digamos una serie de dificultades y de por parte de los estudiantes y a mí me generó leer este texto una pregunta que yo creo que estaba un poquitico en el ambiente también de cierta manera y es que en la parte final del documento ustedes hacen una con una serie de conclusiones una de ellas es que la manera en que los estudiantes redactan implica que ellos no se responsabilizan por lo dicho y señalan que eso primero genera riesgos para lograr un lenguaje claro entonces mi pregunta está dirigida a plantear si el lenguaje claro está ligado a responsabilizarse por lo que uno dice yo me pregunto si eso no implica que el lenguaje claro tiene una dimensión ética o si esta sería una de las dimensiones éticas del lenguaje claro muy bien muchas gracias a Henrik por la pregunta yo estaré en representación de la profesora Sonia López y pues y yo hicimos juntas el capítulo este capítulo el resultado de mi tesis de maestría en estudios humanísticos que precisamente como ya les contaba Henrik pues reúne toda la información de 77 textos del consultorio jurídico la pregunta de Henrik es muy interesante y muy difícil porque creo que pocos nos hemos preguntado por esa dimensión ética del lenguaje claro realmente allí no hay una pregunta y y empieza uno a buscar material y no pero si lo asociamos con una palabra que es transparencia que es una de las finalidades del lenguaje claro podríamos verlo allí cierto una de las finalidades del lenguaje claro es la transparencia reducir los costos no solo monetarios sino también lo que implica en el lenguaje claro y pues precisamente allí yo pienso que nosotros tenemos una tarea importante desde el lenguaje claro yo creo que efectivamente quien redacta el texto tiene una responsabilidad ética frente a lo que dice y cómo lo dice y de esto pues nosotros partimos allí en el capítulo de una cita de Adriana Bolívar Becky Chiro que hablan sobre cómo se da el posicionamiento en los textos en especial en los textos académicos y es que tenemos que tener en cuenta cinco elementos que por supuesto están asociados a la definición definición que ya nos ha presentado y que abordó ahorita un poquito Julio y es bueno desde la estructura cómo está estructurado qué se dice qué es qué son esas cuál es esa información que está allí inscrita en el texto cuál es esa responsabilidad del contenido cómo lo asumo esa voz propia cómo está pero también ese posicionamiento cómo digo lo que digo y allí ese es el asunto clave el estudiante al estar bajo una idea del conocimiento una posición del saber tiene una tarea difícil porque él pretende transmitir ese saber y de pronto como decía Betsy el profesor quiere evaluar qué tanto sabe ese estudiante pero no no se ponen los zapatos de ese ciudadano para decirle bueno usted tiene tal problema y lo puede resolver de esta forma o yo se lo puedo ayudar a resolver o nosotros como consultorio jurídico podemos hacer esto entonces allí sí hay una responsabilidad muy grande el estudiante no se implica deja la responsabilidad o a la ley o al consultorio jurídico o incluso como diríamos se lava las manos y dice no, no podemos hacer nada ya pero no se acerca y yo creo que ahí sí hay una parte ética importante y que tendría mucha relación también con tu texto y es esa relación abogado-cliente ¿cierto? cómo me responsabilizo allí con esa cercanía en la información para poder dar paso a lo que le quiero decir y por supuesto comunicarlo de manera clara y allí entonces sí vería una relación gracias gracias nuevamente Henry y pues nuestra pregunta está asociada leímos el texto y nos parecía muy interesante esa relación claro hay una triple relación allí abogado-cliente y terceros esos terceros pues intervienen de una forma que yo no lo habría considerado y ahorita estoy trabajando sobre la comprensión creo que es importante cómo esos terceros vienen al lenguaje claro y al texto y me interesa sobre todo esa comprensión de aquí entonces mi pregunta para Henry es cómo se puede garantizar el éxito comunicativo en la relación abogado-cliente si el lenguaje claro ha sido estudiado y analizado desde la producción del texto pero no por la comprensión del receptor muchas gracias Paulina y si esa es una pregunta bien difícil de responder yo creo que nosotros en términos pragmáticos no podemos asumir que el éxito sea total digamos en el sentido de que tan pronto yo digo algo la otra persona el el destinatario va a comprender exactamente lo que yo pienso digamos ahí hay una una distancia que es muy difícil superar y y a lo largo de esta conversación hoy pues algo se ha mostrado de eso digamos existen códigos compartidos y eso nos facilita la comunicación hay unos códigos que es distant que impiden la comunicación entonces el problema entre abogados y el cliente principalmente digamos es pues que la distancia puede ser enorme y la tarea del abogado no es solamente rendir un concepto sino también disminuir esa distancia digamos acercar el código que él utiliza al código que la persona el cliente comprende y yo creo que ese es el verdadero objetivo digamos del lenguaje claro visto desde el derecho quienes trabajamos en el derecho bien sea como docentes bien sea como abogados o bien sea como funcionarios públicos tenemos una posición de poder social y el lenguaje nos aísla de la comunidad y nos permite imponer posiciones sobre los demás y pues de malas mira a ver si entiende lo que yo le digo y nosotros tenemos que romper eso ¿no? el lenguaje claro busca creo romper eso e igualarnos de alguna manera precisamente reduciendo la posibilidad o digamos las probabilidades de que el destinatario de nuestros mensajes no nos comprenda que nunca vamos a lograr el éxito completo nunca lo vamos a hacer digamos yo creo que siempre hay una distancia entre dos personas cuando hablamos aunque estemos utilizando el mismo lenguaje porque cada uno comprendemos cosas distintas pero el objetivo del derecho que es profundamente institucionalizado donde tenemos que proteger los derechos de los demás nuestra función debería ser tratar de reducir eso y facilitarle a la otra persona la comprensión como yo creo que nadie está obligado a entendernos nosotros tenemos la obligación de hacernos entender y cuando tenemos posiciones de poder un poco lo que mencionaba Julio en su pregunta antes el lenguaje es una de las formas de manejar esas posiciones de poder y una forma de ejercer poder es impedir la comprensión del otro usted no entiende porque es bruto porque es de menor rango entonces si les hacemos las cosas claras estamos igualando a las personas y yo creo que eso sería la respuesta posible éxito como comprensión total no creo que se logre pero sí un esfuerzo por mejorar y reducir las relaciones de poder en el lenguaje Enric Paulina muchas gracias pasamos a la siguiente discusión entre Germán Arenas investigador de la Universidad de Alcalá de Henares y Brigitte Quintero líder de lenguaje claro en el departamento administrativo de la función pública Germán adelante por favor hola buenas tardes como están buenas tardes para todos y para todos que bueno volver a reencontrarnos sobre todo hoy un día tan particular para el concepto y la práctica del lenguaje claro creo que no se ha mencionado pero bueno a nivel internacional parece que el 13 de octubre es un día muy importante para el lenguaje claro se celebra pues eso el día internacional un poco en conmemoración tiene que ver con una práctica muy local de Estados Unidos y es la aprobación de la ley de escritura clara en el año 2010 allí en este país bueno yo arrancaría agradeciéndole lo primero a Betsy Perafán que haya tenido la amabilidad de considerar mi nombre para participar en esta obra colectiva que empezó por allá en el año 2019 pero que hoy algunos meses ya dos años largos felizmente tiene sus frutos como lo decía entonces Juan Manuel yo estaré comentando un poco el artículo de Brigitte Quintero que es la líder de lenguaje claro en el departamento para la función pública tiene un capítulo en nuestro libro que se llama lenguaje claro rupturas de mi punto de vista para la construcción de un nosotros y allí pues Brigitte arroja algunas características algunas cualidades de lo que significaría el lenguaje claro y tiene algunas etiquetas y algunos atributos bastante interesantes como pedagógico creativo y disruptivo y se enfoca en la implementación de una estrategia de lenguaje claro a partir de los laboratorios de simplicidad y da una serie como de aprendizajes que tengo la impresión se enfocó decidió enfocarse en los aprendizajes que a modo muy personal conseguían el funcionario y el ciudadano o la funcionaria y la ciudadana cuando estaban en ese ejercicio de simplificación así que yo le pregunto a Brigitte a nivel más institucional y por parte de las entidades qué es lo que tiene que aprender o qué es lo que tenemos que aprender en un país como Colombia para que estas estrategias de lenguaje claro sean un poco más sostenibles y más sostenidas sobre todo en el tiempo pensando en términos de recursos de voluntad política y de responsables así que bueno a ver qué nos contesta Brigitte bueno creo que tenemos varios retos para aprender en la institucionalidad pero para ser muy concreta voy a citar algunos creo que el primero es importante que las entidades entendamos que necesitamos una persona o un equipo de personas que estén liderando el tema al interior que no quede en el aire sino que realmente haya un equipo fortaleciendo la estrategia e implementándolo creo que parte de estas necesidades que ha nacido la circular del lenguaje claro de la función pública que nos invita mucho como a empoderarnos en diferentes aspectos en temas estratégicos en temas de simplificación de medición bueno como hace parte también yo creo que estos aprendizajes y que en el camino miraremos si es necesario todavía fortalecerlo mucho más segundo yo creo que el tema de que entendemos por técnico nos ha costado y estamos en eso creo que nos falta aprender mucho que lo técnico no es sinónimo de rígido sino que también puede ser creativo y el lenguaje claro casi que es una invitación a que tengamos comunicaciones más creativas y más cercanas con la ciudadanía tercero que el lenguaje claro no se limita únicamente a la escritura supera lo lingüístico y si lo vemos también como un tema de servicio al ciudadano de cómo yo me comunico con las personas vemos que también aquí la simplicidad tiene todo el sentido del mundo creo que en tema de recursos cuando lo hablabas yo no sé si la gente a veces piensa que necesita una inyección de recursos muy fuerte para implementar el lenguaje claro y tal vez si aprendiéramos que al revés si yo implemento el lenguaje claro lo que genero es un ahorro institucional y también ahorros para los ciudadanos esta lógica empieza un poco a variar y realmente la aprovechamos mucho más y pues finalmente que tal vez todavía nos hace falta aprender que nuestra razón de ser y por quienes estamos haciendo o moviendo este cuento del lenguaje claro son las personas son los ciudadanos que somos diversos somos distintos estamos en diferentes lugares tenemos diferentes formaciones educativas o bueno estamos en lugares distintos como de verdad nos ponemos en el zapato del ciudadano parece que hemos cotidianizado y durante el tiempo hemos memorizado una manera de contar el cuento la invitación tal vez para que aprendamos es como contamos este cuento de lo público desde este rol ciudadano de verdad de corazón ponernos en los zapatos de la ciudadanía y pues bueno quisiera aprovechar Germán para hacerte la pregunta de tu artículo y es que tú planteas que el movimiento del lenguaje claro bueno estas iniciativas del lenguaje claro son activadoras de valores democráticos y no sé si tal vez sea al revés que tal vez sean las sociedades con democracias mucho más robustas las que generan estos movimientos del lenguaje claro con iniciativas mucho más potentes y de largo aliento ¿tú cómo lo ves? bueno pues pues creo que es muy interesante lo que nos cuenta Brigitte efectivamente a nivel institucional y le agradezco la pregunta que me ha lanzado yo arrancaría explicando un poco quién escribió ese capítulo y es un profesional en relaciones internacionales y estudios políticos que lo que con lo cual quiere decir que ni es lingüista que ni es abogado y puede parecer un poco extraño que esté involucrado en asuntos de lenguaje claro pues bueno pues a partir de herramientas analíticas de los estudios políticos e internacionales yo lo que he hecho lo que he intentado hacer en ese capítulo es pues explicar el famoso movimiento del lenguaje claro un fenómeno prácticamente recibido en América Latina si se quiere decir del norte global que tiene cierta trayectoria pero que a pesar de esa trayectoria no ha sido discutido digamos exactamente como movimiento ¿no? precisamente y un poco me apuestas a explicarlo desde esos estudios con un enfoque teórico que tiene que ver que producen las relaciones internacionales para explicar las redes de defensa de derechos humanos yo lo uso para explicar los activistas transnacionales que existen para defender el lenguaje claro y que conciben el lenguaje claro como una causa que hay que defender en el mundo entonces creo que eso puede ser útil primero para entender un poco más la historia de este movimiento y también para iluminar el enmarcado en que esos activistas han presentado el lenguaje claro en distintos países para promover la transparencia para promover la confianza y el fortalecimiento democrático en esos países donde decían instalarse y en efecto hablo un poco también como movimiento y como proyecto en América Latina y es cuando presento la idea de que pueden activar valores democráticos yo creo que suceden las dos cosas respondiendo ya directamente a la pregunta de Brigitte yo creo que en efecto las sociedades con valores democráticos bastante robustos asumen ya que la comunicación entre el poder y la ciudadanía no puede darse de otra forma que por medio de una comunicación clara y de calidad lo ha dicho un profesor español pero creo también que las sociedades en busca de perseguir objetivos valiosos desde el punto de vista político-democrático también se aprovechan de este tipo de herramientas para activarlos más adelante y estoy pensando por ejemplo en el primer escenario países como Noruega yo creo que está próximo a celebrar más o menos 12 años de la estrategia del lenguaje claro asociada y anclada de manera transversal a todos los objetivos de gobierno abierto ese podría ser un ejemplo de sociedad democrática que impulsa iniciativas del lenguaje claro pero que luego también hay contextos no tan democráticos y creo que hay un buen ejemplo en la literatura y en la bibliografía sobre el lenguaje claro que es el caso de Sudáfrica que después del sistema del apartheid aprovechó también herramientas del lenguaje claro para primero construir una constitución a lo mejor un poco más comprensible eso se puede discutir puede desde luego tener bastantes matices pero aprovechó en ese momento de crisis de política y de superación y de reinicio de una vida democrática para activar otros valores que consideraba valiosos entonces yo creo que pues eso respondiendo concretamente ocurren las dos cosas la disyuntiva a lo mejor no está tan dividida y creo que pueden para activar valores democráticos y para reactivarlos en otros en otros escenarios muchas gracias Germán Brigitte muchas muchas gracias espero que Brigitte ya esté con nosotros escuchándonos y pasamos a la última ronda de autores hablaremos con la profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Carolina Moreno quien estará conversando con Claudia Poblete profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Carolina adelante por favor hola pues muy buenos días a todos y a todas gracias por este espacio es muy gratificante ver que después de ese proceso de construcción de los capítulos ya hoy estamos hablando de ellos y tratando de generar un diálogo más abierto y que de verdad el lenguaje claro sea un instrumento cotidiano en administración pública en organizaciones y demás que permitan como un acceso plural y abierto de las personas a los derechos y a las cosas mi pregunta bueno yo voy a dialogar con la profesora Claudia Poblete ella nos presenta un texto magnífico yo diría yo lo leí quiero que todo el mundo lo lea y lo use para escribir porque creo que ayuda mucho a hacer una buena escritura y ella nos presenta un conjunto de 10 niveles y 34 criterios o estándares para la buena escritura están allí en la página 272 del libro los invito de verdad a consultarlo en la tabla 8 como manual de escritura y de lectura de otros textos porque en verdad es un instrumento muy útil mi pregunta para la profesora Claudia entonces es en tu capítulo hablas del lenguaje claro como un componente esencial del derecho a la buena administrar perdón me equivoqué perdón me leí la mía porque es importante establecer los estándares de claridad para la escritura en general y la jurídica en particular y en línea con esto la propuesta de estándares para evaluación de textos jurídicos que presentas en tu capítulo en la tabla 8 mi pregunta es ¿serían sólo para el derecho o serían replicables para la escritura en general y cómo hacer esa distinción entre la escritura en general y la escritura jurídica o legal en particular? Gracias por tu pregunta Carolina la respuesta es efectivamente los estándares del lenguaje claro son replicables para la escritura en general ahora ¿por qué es importante que existan estándares? porque nos permite guiar el proceso de escritura en aquellos contextos en que por mucho tiempo tal vez no se consideró al destinatario cuando uno escribe ahora ¿por qué se aplican ¿cierto? o ¿por qué a lo jurídico en particular? porque considera algunos aspectos que dentro de lo que se ha realizado como estudio de los textos jurídicos de los escritos jurídicos en general no se considera la audiencia por ejemplo entonces estos estándares esta guía estos criterios lo que hacen es de alguna manera intencionar que se consideren esos aspectos al escribir hay muchos de ellos que son aplicables para la escritura en general pero en lo jurídico explicitando o pidiendo que exista ese criterio lo que hacemos es que se considere cuando se está escribiendo muchos escritos de otros ámbitos los estudios que se han hecho o cuando nosotros revisamos esos textos si hay una consideración a la audiencia si hay una preocupación por alguno de estos criterios pero en lo específico en lo jurídico por eso le damos relevancia a los aspectos que tienen que ver por ejemplo con la audiencia con el propósito y que en síntesis lo que hacemos es poner de manifiesto algunas características que debe tener el texto para encaminarnos a que sea mejor comprendido no vamos a poder agotar el hecho de revisar si efectivamente se comprendió 100% pero si nos vamos a aproximar a que un texto esté en vías de ser mejor comprendido o que esté más claro cumpliendo estos criterios de claridad por lo tanto tal como tú dices si son aplicables a la escritura en general pero en específico se contextualizan en lo jurídico a partir del diagnóstico de lo que son los escritos jurídicos hoy en día y de las deficiencias que tienen de acuerdo a los estudios que se han realizado espero con esto responder tu pregunta ahora la pregunta que yo tengo es para Claudia es la siguiente dice bueno en tu capítulo tú nos hablas del lenguaje claro como un componente esencial cierto del derecho a la buena administración pública lo que me parece muy relevante tú podrías resumirnos esta relación y tal vez aplicarla o ilustrarla en la problemática que tú misma mencionas al comienzo del capítulo de la situación de las personas migrantes en situación irregular ojalá pudieras abordar ese tema muchas gracias 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 a ti esta hora por la pregunta entonces esto va de la siguiente manera creo que se conecta muy bien con lo que Bridget decía hace algún momento el derecho a la buena administración pública lo que nos está diciendo es como lo decía Bridget muy bien es poner a las personas en el centro de lo que las administraciones públicas hacen el derecho a la buena administración pública ya no es solamente que la administración está para tomar unas decisiones y hacerlas cumplir a sus destinatarios sino que su administración la gestión que realiza y las decisiones que toma tienen que estar orientadas al cumplimiento de unos fines particulares que no es otra cosa que el servicio y el acceso a los derechos de las personas que son las que le ponen allí las administraciones públicas nacieron con la idea de servicio de vocación de servicio y esta idea se ha ido perdiendo con un propósito que es el que yo digo que tiene o digamos que tiene completamente oscurecida al derecho administrativo de la administración y es esta idea del poder de la verticalidad de la toma de la decisión y de hacerla cumplir independientemente de lo que allí suceda lo que nos dice el derecho a la buena administración pública es que la administración pública tiene el deber de poner a las personas al frente que sean su norte en el ejercicio de lo que hacen lo primero segundo que sea un principio que rija no solo el trabajo de la administración pública sino un principio orientador del derecho administrativo que es la disciplina de la administración y tercero que es lo más importante es un derecho humano es un derecho fundamental de las personas en las sociedades que vivimos digamos que esta literatura ha sido banderada por profesor Jaime Rodríguez Arana y es una corriente que ha venido dinamizando el derecho administrativo y tratándolo de sacar de sus categorías más tradicionales de verticalidad de autoridad y de poder esto porque es útil por ejemplo en el caso que yo contextualizo al comienzo del capítulo yo hablo de cómo las personas migrantes y refugiadas cuando llegan a sus países de acogida pues son personas que han sido reconocidas en situación de vulnerabilidad porque no conocen el marco normativo puede ser que no hablen el idioma del país al que llegan no conocen sus autoridades no conocen los instrumentos de las reglas de acuerdo que les pueden ser aplicables durante su estancia en ese país y allí el lenguaje claro y esta idea del derecho a la buena administración es clave porque la administración va a tomar decisiones que van a regir las reglas y las reglas de juego de estas personas que llegan que no conocen y que entender a dónde llegan cómo deben comportarse a qué tienen derecho cómo pueden acceder a esos derechos y cómo pueden hacerlos defender es clave para que tengan un proyecto de vida humano en nuestro caso por ejemplo en Colombia entonces acá lo que estamos o lo que estoy rescatando bajo la idea de la buena administración es que no es que la persona no conoce o no puede entender sino que la administración a veces muchas veces no se toma el trabajo de hacer que sus decisiones sean comprensibles a la primera lectura no nos ganamos nada cuando alguien quiere acceder a un servicio y le entregamos un documento que dice tiene derecho a eso y vaya usted y lo busca y vaya empiece a navegar en todo ese entramado de instituciones a ver dónde es que le corresponde creo que hay un deber bajo la idea de la buena administración pública una responsabilidad de comunicar adecuadamente qué derechos tiene la persona cómo los puede ejercer si reconocemos que la administración tiene un rol de no sólo de autoridad que sin duda sí pero también de poner como decía Brigitte que me gustó mucho poner la persona en el centro de la conversación y como eje de lo que se hace muchas gracias Carolina muchas gracias muchas gracias Claudia espero que también esté con nosotros escuchándonos hemos terminado ya las rondas de preguntas por parte de los autores quería mencionar que el libro por el derecho a comprender se puede conseguir en la gran mayoría de universidades de librerías especializadas en el país podemos mencionar las librerías de la distribuida de la editorial siglo del hombre editores la librería Lerner el fondo de cultura económica y también por las páginas internet de las respectivas librerías ahora podemos pasar creo que todavía tenemos unos minutos para preguntas del público si nos pueden hacer llegar las preguntas por el chat intentaremos distribuirlas a los a los respectivos autores que estén aquí presentes bueno si mientras nos llegan las preguntas quería también pedirles a algunos de ustedes si tienen alguna pregunta de algún capítulo de alguna lectura o de alguna conversación que se haya acabado de dar que la hagamos mientras mientras nos llegan las preguntas del público Juan Manuel miro en el chat que María Fernanda nos copió una pregunta de Tomás David Olivella Sánchez perfecto la voy a leer Tomás David Olivella Sánchez nos pregunta en las actuales circunstancias los textos oficiales se comunican principalmente a través de medios virtuales la pregunta entonces eso implica algunas exigencias adicionales específicas para el lenguaje claro pensé algo brevemente pero sobre todo bueno yo soy de la academia y del sector privado pues por la universidad de los Andes pero si alguien de la entidad oficial quisiera responder de una manera más amplia mucho mejor yo solo comentarles que sí para los medios y muchas gracias por la pregunta porque es muy importante y en nuestra realidad actual pues sí que lo es sí a través de medios virtuales hay unas reglas específicas del lenguaje claro de hecho si estuviera conectada Claudia Poblete pues no nos puede acompañar sino en el video en la página web de la red del lenguaje claro de Chile tienen un apartado dedicado a eso a pautas para el lenguaje claro en medios virtuales y por ejemplo en las páginas web no solo en eso pero me acuerdo ahora de la página web por ejemplo que pues debe ser poco texto más imagen y que la lectura generalmente se hace en forma de F que la hacemos yo no sabía eso la hacemos en forma de F en una página web y es que leemos el título leemos lo que está arriba luego leemos las primeras letras que están acá y si acaso leemos lo que está aquí de segundas o algo así lo de arriba lo segundo y de acá solo lo que está lo que comienza entonces eso eso es clave lo que está arriba lo que está de segundas y lo que está aquí a lo largo porque como comienza la frase es porque eso ya le lleva al lector a decidir si sigue leyendo o no según si le atrae como lo que está escrito de esa manera el uso de los dibujos de los colores bueno entonces sí no pedirle a la gente que abra aquí un pdf para acceder a la información que necesita porque lo lleva a otro lado y después de volverse es muy difícil entonces sí les sugiero entrar a la página web de la red del lenguaje claro de Chile mirar ahí las pautas para la comunicación en medios virtuales pero claro que hay más pautas y de pronto Paulina no se diga porque es nuestra experta cuando hacemos cosas virtuales si quisiera complementar o cualquiera de los demás compañeros autores gracias por la pregunta yo creo que está bien me gustaría responder la otra más bien ok entonces antes de que pases me atrevo a incluir también que el departamento nacional de planeación tiene publicados en internet una guía del lenguaje claro donde se tocan ciertos aspectos que pueden ser utilizados para las publicaciones en medios virtuales ¿no? Paulina adelante por favor bien la otra pregunta dice además de los términos técnicos ¿qué aspectos han notado que interfieren en el lenguaje claro? gracias Gloria Duarte por realizar esta pregunta yo pues como les contaba mi capítulo hace parte de una investigación en los textos que escriben estudiantes del consultorio jurídico y pues yo no soy abogada no sé nada del derecho los términos técnicos fueron muy difíciles para mí pero también encuentro que una oración que nosotros llamamos oración párrafo una oración que va de mayúscula a punto sin signos de puntuación adicionales mantener olvidar el referente entonces no volver a él hablarlo en el primero y no volverle a hablar no dirigirse a quien va realmente la carta entonces en la carta decía señor culenito de tal esta es la respuesta con su tema más adelante decía se lo recomienda al señor tal hacer tal cosa pues si le estoy hablando a él debo retomar y volver a hablarle entonces estos son otros aspectos por supuesto el diseño también es importante letra muy pequeña que además pues está enfocada al lenguaje claro pero también a esa parte de poder acceder a la información y creo que Carolina quiere complementar si es que si me permiten es que de verdad el capítulo de Claudia Poblet es como la luz o sea yo invito de verdad a leerlo y a usarlo porque además trae los ejemplos entonces a propósito de esa pregunta me permito leer porque en verdad creo que es útil dice alguno de estos temas que obscurecen son y que tiene que ver con lo que Paulina acaba de decir extensiones excesivas de párrafos párrafos unidireccionales párrafos civil o discursivo lógico entre sí uso de pronombres con referencia ambiguos y de difícil de determinación oraciones muy largas que se prolongan de forma innecesaria mediante el empleo de incisos los abogados nos pasa eso un montón la coma y la coma y la coma y el punto nunca llega el punto está como al final de la historia puntuación inadecuada concatenación excesiva de frases subordinadas abundancia de oraciones pasivas uso excesivo del gerundio tendencia a utilizar sustantivos abstractos aparición reiterada de locuciones preposicionales y adverbiales y exceso del uso subjuntivo futuro hubiere tuviera y viniera a los abogados también y a los jueces les encanta mucho eso creo que eso oscurece un montón y pues no es necesario página 250 muchas gracias tenemos una pregunta para Betsy de una persona que se llama Cortec Cortec tienes un ejemplo de cambio en el lenguaje que usan los estudiantes luego del picnic con los vendedores informales gracias por la pregunta corte no sé corte constitucional bueno es si la pregunta es sobre lo que pasa bueno Jimena Jimena Rincón gracias si la pregunta es por lo que pasa después como les digo por ejemplo este ejercicio lo hago con estudiantes que están a punto de terminar la carrera una lectiva una facultativa que se llama mis conflictos con el derecho y un conflicto que dicen mis estudiantes que tienen es que se ven como un obstáculo para el acceso a la justicia de los ciudadanos imagínense como se ve uno luego pensando en cómo ejercer su profesión es que si es que cómo les va después es decir ya han terminado la carrera y su vida profesional lo tengo como manera anecdótica sería una pregunta interesante para hacer una investigación a futuro es decir qué sigue después cuando ellos han formado un lenguaje claro qué pasa en su vida profesional si el sistema los contamina tanto por la costumbre por la tradición que terminan perdiéndose el esfuerzo o ellos terminan aplicándolo entonces sí es anecdótico en el sentido de que con los estudiantes que sigo conversando después de de graduarse efectivamente ellos y de hecho me cuentan a veces el choque que tienen en otras entidades o las entidades que empiezan a trabajar porque les empiezan a rechazar usted por qué está escribiendo así así no se escribe y le dicen porque es para que la gente para que las personas comprendan y dicen no eso no puede ser así y entonces eso los motiva a ellos a precisamente empezar a escribir a comunicarse conmigo primero mira que me pasó esto intentando comunicarme el lenguaje claro si la pregunta es sobre el momento en el que hacemos la actividad es decir mucho más cercana a esa retroalimentación es que efectivamente ellos hemos tenido la charla en el salón entre nosotros entre casi abogados ellos y luego con la gente que no estudia derecho y nada más haberse obligado a tener al frente a una persona que no es abogada y en una manera informal en un picnic pues de hecho ya lo lleva a ellos a usar un lenguaje distinto es decir mientras hemos estado hablando en términos técnicos de las garantías del debido proceso pero es que en Colombia eso no aplica porque la realidad es otra cosa cuando ya están con ellos empiezan a recoger de las personas y a decirles en sus términos mucho más cercanos que es esto del debido proceso y decirles pues aunque ellos no lo consideraban al comienzo muy importante el debido proceso que es lo que me extraña ya cuando hablan con las personas y los vendedores informales dicen es que imagínense monita que a mí me pasara eso que a mí que usted va caminando por ahí como lo cuento en el libro en el capítulo y le dicen y usted dice uy me robaron el celular yo creo que fue el vendedor que está ahí el que está vendiendo los algodones de azúcar eso es tal cual fue el vendedor de azúcar el que dijo eso y él le decía a la estudiante claro como yo soy el que estoy más cerca tú crees que fui yo y pues entonces me van a linchar yo creo que yo debo poder de alguna manera decir que no fui yo y entonces ya la estudiante y los demás empiezan bueno claro aquí estamos hablando de debido proceso es decir que usted debe tener esa posibilidad de defenderse de decir su versión y debe ser un juez asignado por el estado que decida entonces en esa conversación les permite a ellos llevar un lenguaje y eso en las reflexiones que siempre les pido en las actividades que hacemos me dicen eso de cómo les cambia esa manera de comunicarse y sobre todo de ponerse los zapatos de las otras personas volviendo al tema de la empatía que me preguntaba Julio debo por ahí por ahora creo que hay otra pregunta otra pregunta para Betsy de 57314 ¿qué experiencia te queda de esta función como editora de el primer libro del lenguaje claro en Colombia? gracias por la pregunta 057 no 057 314 porque realmente de hecho incluso la la misma yo tenía una duda cuando conocí la experiencia de la red de lenguaje de Chile y venir a Colombia en el avión venía yo pensando yo quiero hacer y le dije a Claudia Poblete yo quiero hacer la red de lenguaje quiero hacer la Claudia Poblete de Colombia crear la red de lenguaje claro de Colombia eso va a ser muy difícil me va a tomar años eso va a haber mucho enemigo sobre todo abogados y no lo que me encontré fue muy distinto muy distinto claro tuve a Germán Arenas porque Germán le sorprende no debería sorprenderse que esté aquí porque fue el líder de toda esta idea de crear la red y unirnos y pues conocí a toda la gente y el que se hace querer tan fácil de toda la gente y de la confianza que genera entonces nos ayudó a unirnos y lo mismo me pasó con el libro pensé que eso iba a ser muy difícil a varias manos como decía Leonardo pues pensando también en que somos tan distintos todos de diferentes sectores iba a ser muy complicado la coherencia de un libro y realmente fue una experiencia tan bonita dura siempre como todo proceso de coordinación como armar un evento lo saben Cari Cuervo ahorita y todos Paulina que ha ayudado también en eventos todos los que hemos hecho eventos en la red y es que precisamente esa experiencia fue tan agradable que yo les contaba a todos los autores hagamos el segundo ojalá lo edite otra de nuestras universidades otras de las entidades de la red no siempre los andes pero sí fue una experiencia de conocimiento de seriedad de seriedad de compromiso de respeto mutuo de aprendizaje sobre todo entonces que realmente fue una una oportunidad maravillosa de seguir entre nosotros construyendo y fortaleciendo porque dice soy Sonia ah Sonia Sonia López gracias Sonia le pregunte por estar acá Sonia también de las fundadoras de la red del lenguaje claro de Colombia de IAPIT listo paro ahí bueno al parecer no hay más preguntas ah aquí hay otra margarita Luisa Mejía preguntó dónde se encontraba el texto que acababan de leer de Claudia Poblete Carolina Moreno ya respondió que en la página 250 del libro por el derecho a comprender Natalia Solano pregunta lo siguiente insistiendo un poco en el carácter creativo y empático que mencionaban anteriormente y la pregunta de Daniel cómo construir una red de lenguaje claro eficaz en la tramitología de frente a la diversidad diversa realidad lingüística del país y entendiendo como oficiales en sus territorios las más de 60 lenguas nativas Juan Manuel tú quieres responder no es porque el Instituto Cari Cuervo y claro y Juan Manuel hace parte de la red no solamente está aquí como moderador el Instituto Cari Cuervo uno también de las entidades fundadoras y Juan Manuel desde el comienzo con nosotros precisamente ese interés por el receptor por la lengua nativa es lástima que no esté Brigitte porque antes del Departamento Administrativo del Departamento Nacional de Planeación y ahora desde el Departamento Administrativo de la Función Pública ese ha sido un interés directo entonces sí entiendo claro claro que es difícil es que nadie ha dicho que el lenguaje claro es fácil de hecho se piensa uno de los mitos es que con el lenguaje claro se pierde rigor al revés exige mucho más rigor el lenguaje claro empezando por y en la tesis de Paulina todo lo que está trabajando de comprender muy bien el receptor del mensaje y poder entender muy bien cómo es que debemos cómo es que él entiende cómo comprende para poder comunicarnos con él y es que yo sí creo que una implica muchísimo trabajo mucha dedicación muchos funcionarios comprometidos y desde la cabeza hacerlo pero sobre todo esa investigación ese acercamiento de hecho Brigitte no pudo estar en el evento es porque han estado acercándose mucho a las regiones de defunción pública para conocer esa diversidad esa realidad diversa gratamente diversa de nuestro país y poder pues conocer de cerca cómo acercarnos y cómo comunicarnos con otras lenguas con las lenguas nativas pero claro el Instituto Caricuervo sí que tiene experiencia en eso tenemos experiencia en detectar los problemas pero los problemas son muy grandes de avanzar para avanzar nosotros en el español estamos trabajando con unas premisas y es que tenemos un diccionario o múltiples diccionarios tenemos gramáticas tenemos instrumentos lingüísticos que nos permiten estandarizar la manera en la que hablamos con las lenguas nativas no los tenemos y entonces tenemos que empezar no por crear esas herramientas sino por documentar esas lenguas para poder crear esas herramientas eso es lo que estamos haciendo en el Instituto Julio Bernal coordina un grupo de corpus lingüístico y computacional que lo que en un futuro espera llegar a ser cuando se puedan levantar los suficientes documentos es crear la posibilidad de traducir semiautomáticamente textos de tal manera que si hay algo que está escrito claramente en español lo podamos traducir a estas lenguas esa traducción como siempre va a ser imperfecta sobre todo cuando las lenguas indígenas tienen tan poquitas conexiones a diferencia de otras lenguas indoeuropeas o lenguas romances como el francés el italiano etcétera etcétera eso será otro otro proceso un proceso que de la mano de de la dirección de patrimonio y de la dirección de poblaciones en el en el ministerio de cultura estamos avanzando y es la el reconocimiento de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas dentro de por ejemplo los criterios del DANE los criterios de la DIAN los códigos únicos de ocupaciones los CUOC de tal manera que estas personas sus trabajos empiecen a ser visibilizados por el Estado empiecen a ser reconocidos empiecen a mostrar que ellos están también tributando para 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 mostrar el valor de 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 sus de sus trabajos cosas que son traductores ellos son traductores pero también son mediadores culturales ellos están yendo de de un lugar a otro llevando a una persona muchas veces a un puesto de salud y traduciendo lo que un médico o una persona o una un trabajador social puede estar haciendo y traduciéndolo a sus propias lenguas y entonces ese es un ejercicio de traducción no solamente de un código lingüístico sino de una cultura también entonces hay muchos desafíos y estamos empezando por lo más básico que es la documentación y la posibilidad de que sean contados dentro del territorio y dentro del Estado bueno no llegaron más preguntas les agradezco a todos los autores y autoras de estos capítulos en este libro por el derecho a comprender que está publicado en siglo del hombre editores y se puede conseguir en las librerías del siglo del hombre aquí en Bogotá pero también en las otras librerías especializadas y de carácter universitario también los pueden comprar por a través de internet en la página del siglo del hombre o en las páginas de librerías como la Lerner o el Fondo de Cultura Económica les agradezco también a todas las personas que estuvieron atentas y prestaron su atención y su tiempo a esta a esta sesión del lanzamiento del libro y muchas muchas gracias espero que pronto podamos hacer esto mismo para el segundo libro por el derecho a comprender muchas gracias